Soy Díaz Díaz de Gamer Streamer y hoy vamos a ver un micrófono que vale para streaming, para voz en off, locución, para cantar mejor que yo y para creación de contenido en general. Es el Profile USB Microphone de Sennheiser. De hecho, si escuchas Sennheiser seguro que te suena a cascos como estos que son de la marca porque son muy especialistas en este tipo de periféricos, pero realmente este micrófono que cuesta en oferta unos 109 euros, está genial. Es un micrófono diseñado para gamers, para streamers, bueno, para creadores de contenido. Vamos a ver qué tiene el micro porque la verdad que es bastante completo. Un test con diferentes micrófonos que tienen un rango de precio similar a este y también son para streamers o para creadores de contenido. Y por último, mi valoración final. Todo el sonido que vas a escuchar de la review está captado directamente con este micrófono sin postproducción. ¡Vamos! Ya de entrada, este micro de condensador cardioide llama la atención la calidad de la captura del sonido. Tiene tres controles. Primero, el control de ganancia para ajustar el nivel del micro. Además, tienes un anillo de LED para indicar la saturación de potencia. Luego, tienes un control de mezcla como mixer del sonido del micro con lo que hay de fondo en el PC. Es muy similar a la audio técnica 2020 USB que analizamos. Y por último, tienes el control de volumen de los cascos. Además, tiene un botón de mute tipo pulsador que silencia con un toque el micro. El equipo de Sennheiser ha visto las necesidades de los streamers y lo ha puesto todo en este micro. Como ves, puedes mover la perilla y el LED cambia. Si mutea, se vuelve rojo para indicarte que no está operativo. Si aumentas demasiado la ganancia, te avisa con el LED naranja y niveles normales en verde. En la parte de atrás está la conexión USB tipo C a tipo C. Cuidado, tiene tu PC o tu portátil, tiene que tener USB tipo C. Y nada, simplemente se conecta y listo. También tienes la salida de jack 3,5 milímetros para poder poner tus cascos y escuchar a tiempo real. Lo bueno es que tienes las perillas de regulación y así puedes ajustar la mezcla a tu gusto. La carcasa es metálica y robusta. Se nota que los materiales son buenos. Este modelo viene con una base que puedes orientarla a tu gusto y se bloquea. Con la versión Profile tienes un soporte de mesa con brazo articulado con tres posiciones. El diseño está muy guapo. Es bastante minimalista. He integrado todo en el micro listo para usar sin complicaciones. Además pesa solo 350 gramos. Es bastante ligero. Voy a hacer ahora un test de sonido con diferentes micros que se utilizan mucho para streaming con el rango de precio similar al de Sennheiser. Para eso voy a utilizar la misma habitación. No va a haber postproducción de audio. Es así tal y como suena y los chistes van a ser diferentes. Así suena el micrófono Audio-Técnica 2020 USB. Tiene un control de mezcla, también un regulador para la salida de cascos y conexión jack y cuesta en oferta unos 90 euros. ¿A qué actor le dan siempre el pésame? A Johnny Ted. Así suena el Blue Yeti, un micrófono espectacular. Tiene cuatro patrones polares, ajuste de ganancia y también de salida de los cascos, conexión USB y cuesta en oferta unos 109 euros. Ah, y control de mute. Rápido, rápido, necesitamos sangre. Pero soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar. Así suena el micrófono Sennheiser, el micro de esta review. Tiene un ajuste de la ganancia del micrófono, tiene control de la mezcla y también control de la salida de auriculares. Y cuesta unos 109 euros más o menos en oferta que es similar al Yeti. ¿Qué le dice un GIF a un JPG? ¡Anímate, hombre! ¡Anímate! Así suena el micrófono Rode PodMic, un micrófono con conexión XLR que cuesta unos 100 euros, tiene un filtro pop interno, es un micro robusto, tiene una captación muy muy buena, haciendo los graves muy nítidos y se utiliza mucho para podcasting y para locución. Se abre el telón y aparece una tecla de intro de un teclado junto con unos cables. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Los intro cables. Así suena el micrófono Wave DX del Gato. Tiene conexión XLR, es un micro dinámico con patrón polar cardioide y cuesta en oferta aproximadamente unos 110 euros. Si este lo combinas con una interfaz de audio que es el Wave XLR del Gato, de la misma marca, es un kit perfecto para streaming. Gandal, somos de la comunidad. ¿Del anillo? No, de propietarios. Llevas 11 meses sin pagar. Paga, mago moroso. En nuestra opinión, desde Gamer Streamer creemos que este micrófono de Sennheiser es perfecto para aquellas personas que quieran, por ejemplo, actualizar su viejo micro y tener un micro más potente. Es perfecto para la narración, para voz en off, locución, grabar incluso un instrumento y para streaming en general, aunque quizás no tanto para podcasting, diría yo, pero es un micro bastante potente. Yo creo que Sennheiser lo que ha hecho es ver las necesidades que tiene muchos streamers y creadores de contenido y los ha puesto en un micro pues para gamers, para streamers, todo junto, porque mucha gente va directamente a los Yeti, a los Shure o a los Rode, que están muy bien, son micros muy buenos, nos encantan, hemos analizado muchos en el canal, pero este micro puede pasar inadvertido porque quizás Sennheiser está más enfocado en otros periféricos como auriculares. Como cosas positivas que veo, bueno, primero decir todas las funciones que tiene, que te he comentado, que si el mute, el mixer que tiene, el ajuste de la ganancia porque el micro ya va un poco de serie, va un poco bajito y luego el tema pues de los cascos que lo puedas enchufar directamente a tiempo real. Es robusto, se nota que tiene un filtro de ruido brutal, yo creo que Sennheiser son especialistas, por ejemplo, en cancelación de ruido con los auriculares y es increíble, o sea, por el precio que tiene en oferta está muy bien. Como contras, pues creo que, bueno, no tiene un filtro extra, que sería interesante, luego solo tiene un patrón polar, que es el cardioide, que es el que más se utiliza por los streamers o creadores de contenido, pero solo tiene uno, y luego que el volumen, cuando tú empiezas a captar, cuando capta el sonido, al principio es muy bajito, entonces hay que subirle bastante la ganancia, si utilizas un software especial en tu PC, genial, o directamente desde sonidos desde el PC tienes que subirlo bastante. Y hasta aquí la review de hoy, espero que te haya gustado y cualquier duda nos puedes escribir en los comentarios. ¿Has tenido algún micrófono Sennheiser, este modelo en particular o otro parecido, o algún micrófono que tenga el mismo rango de precio? Si es así, nos gustaría saber el modelo y tu experiencia que has tenido para poder testar más productos, poder enseñar más opciones a la comunidad, con unos precios similares, sin tener que ir a los grandes sures o micrófonos que son de muy alta gama y que son más asequibles. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!